¿Qué te motiva, carnal, a seguir? O sea, ¿qué dices tú? ¿Sabes qué? ¿Por esta persona o por este sueño? Por mi familia, por mi novia que me apoya machín, carnal. Bueno, carnal, las vi enamorados y te he mirado. Sí, machín, pues es que cuando irá, cuando tú sientes que ahí es, ahí es. ¿Tú crees? Sí, carnal. ¿Y ahí es? ¿Y? Y te está escrito, ya está escrito así. Uno sabe, uno sabe que ahí es. Vea, cuando te entienden y te procurren y todo. Mi comadre es Regina, Regina, ¿verdad? ¿Y qué piensa tu novia, güey? Así de que, de que, eh, ¿sabes qué? Se te acerca una muchachita y de que pone una foto, mensajes o... Fíjate que de primero, carnal, cuando empezamos a salir, todo bien. Pues ya sabes que empiezas bien enamorado y todo. Y luego ya como no te sientas como que, es que esto no me gusta de ti. Y ya empieza lo, 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 aclarar cosas, ¿no? Me pedían fotos y era que se enreabillaba machín. Y luego, sí, fíjate que honestamente sí, 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 sí me iba a decir, no va a poder con esto. No va a poder con, con eso, que la fans y que, y que si una foto y que si te hablan y que si te mandan mensaje. Me dice, yo no puedo. Y duró, duró un tiempecito, carnal. Que no, no puedo. No puedo con eso y no puedo. Me aferré machín. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hasta que se dio ahí el pasito y, y quedó como paso olvidado. Eso, eso quedó como que, de lo tanto bueno que fue el, no sé, los momentos de que, eso ya quedó en el pasado, pues. Los, los problemitas, eso, ¿no? Pero digo, bueno, que, o sea, que bueno que lo acepta, güey. Porque hay muchas personas, bueno, muchas parejas que terminan por, o sea, por eso, güey. La verdad está pelado. O que te digan. Respetos para ella, porque, la neta, andar con un músico, güey, está difícil por lo mismo. O sea, la neta sí está. O, o, de que te digan. O yo, o eso. ¿Qué le dirías, carnal? La neta. O sea, si, si aquí estuviera y te dijera, ¿sabes qué, Luis? O la música, o yo. Pues te jalo de staff, le digo. Para que sea la música y jalar contigo, güey. Véngase para acá, mi hija, para que vea cómo truena la machaca acá. Sí, véngase, para que vea. Y que la tore. Sí, machi. Pásame la cordeón, es más de usted. Pásame, y quítamela cuando acabe, y su bolsito, sí. O sea, ahora sí como, como todo un buen negociante, ni tú ni yo. No, no, véngase. Sí, carnal, no, no, las dos cosas. Imagínatela ahí atrás de ti, carnal, arreglándote ahí el escenario para que subas. Qué chulada, ¿no? No, qué chulada. Era bien. A ratos, si Dios quiere, yo le he dicho, así, a ratos, que pongo machín, que de viaje y para allá y para acá. Vámonos, va. Ok. Hay frutaria.